Música Estamos de Expedición Pedagógica a Galicia con 30 docentes de toda España de diferentes etapas educativas y tenemos el objetivo de descubrir diferentes prácticas docentes en diferentes centros educativos de esta comunidad. Es la oportunidad de ver otras experiencias, de ver otras escuelas, es una oportunidad también para establecer redes, para ampliar conexiones y para poder colaborar y aprender todos juntos en un entorno como es el de la educación que cada vez es más complejo. Yo creo que el compartir enriquece. No enriquece solamente a las personas que vienen, sino que enriquece a las personas que dan. Nuestra idea es la de la creatividad, desarrollar todo tipo de pensamientos. Si pensamos bien, acertaremos más. Todo eso es importante dentro de la gran obra de Atocha, además de trabajar las emociones. Música Nosotros somos un centro de carácter innovador, podríamos decir, y un hándicap muy importante a la que los padres agarran es que nosotros no tenemos libros de texto. Y entonces les cuesta, les cuesta dar el paso porque no somos muchos los centros que trabajamos así. Cuando entran ya se sienten más aliviados el primer trimestre de primero y cuando llegan a tercero o en segundo son nuestros mejores aliados porque son los que son capaces de contar a otros padres que realmente sus hijos aprenden. Igual, incluso me atrevo a decir que mejor con un centro completamente clásico. Educación emocional, el rincón de los abrazos. Yo ya pues estoy pensando dónde vamos a ponerlo allí en nuestro centro. Música El modelo en el que se basa Piteas es el SEM, el modelo de enriquecimiento escolar. Es que como esto está basado en sus intereses, ellos son los que van tomando las decisiones para producir, para diseñar esos productos finales ante una audiencia real y con un valor social añadido, ¿no? A poder ser. Música Yo tengo mucha suerte porque en este centro somos una parte ya del claustro importante. Estamos cada vez más contentos y cada vez más entusiasmados. Entonces, que sigan adelante. Está siendo una semana muy intensa, muy intensa en conocimiento, en experiencias, en aprendizajes. Pero además lo que compartimos cuando entre los docentes, ¿verdad? Nos explicamos cómo hemos visto esa misma realidad, ¿no? Música ¿Os gusta más la bidimensión o la tridimensión? ¡La tridimensión! Escogemos el estilo de trabajo que queremos llevar a término, cómo queremos trabajarlo, los materiales que queremos usar, como un día podemos... Hoy, por ejemplo, uno puede hacer un mapa mental o una presentación y mañana uno puede hacer un collage. Si al niño le interesa algo, lo aporta un proyecto y de eso que aporta, se reflexiona, adquiere más intereses y aporta más el proyecto. Ahora mismo acabamos de ver un cole que es que me he quedado alucinada. Es como si estuviera viviendo el rodaje de una película. Todo lo que están trabajando, cómo se expresan... Es que no tengo palabras. ¿Qué sientes? ¿Emoción? ¿Emoción? ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Me he quedado alucinada. Me he quedado alucinada. ¿Alegría? Música 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 La filosofía 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 Se promueve el trabajo en equipo La creatividad La estructura de las mesas Con las cajas Genial Los talleres finales son el broche final al día. Después de un día repleto de estímulos, no hacemos más que recoger mucha información, muchas vivencias, mucha motivación, pausamos y hacemos una breve síntesis de una forma muy concreta, que puede ser luego lo que nosotros llevamos a nuestro centro. La verdad es que los docentes que están en esta expedición es realmente un regalo porque ven centros donde realmente hay un proceso de innovación importante. Intentamos tener un espacio de tiempo, entonces les damos herramientas, desde herramientas creativas, herramientas de visual thinking para tomar notas rápidas, para que podamos exprimir toda la experiencia y quedarnos con lo esencial para después trasladarlo. Me ha sorprendido el trabajo en equipo de los profesores, de todos los centros, la energía con la que trabajan, con la que motivan a sus alumnos. Me ha dado mucho la atención, la metodología, la gamificación, el trabajo en proyectos. Lo que más me impacta es la capacidad de verbalizar sus emociones, sus sentimientos y creo que conseguir eso es espectacular. Verdaderamente no tengo palabras porque cada taller, cada actividad me ha aportado algo. Sobre todo me quedo con cómo la gente ha compartido todo lo que sabe, no sé, me parece una experiencia súper enriquecedora. Estoy encantada, la verdad, me quedaría unos cuantos días más. Veo en este equipo muchas ganas de innovación, muchas ganas de transformación, muchas ganas de aplicar todo lo que están aprendiendo estos días. Con las expediciones pedagógicas los docentes tienen la oportunidad de salir de sus aulas para conocer espacios muy singulares, modelos pedagógicos diferentes y proyectos que llegan al corazón. Gracias. Gracias.